¿Qué no lo sientes? Se me parte el alma sin favor Ya tormentas a mi vida sin razón Ven junto a mi lado por favor No permitas que se acabe mi ilusión Los días son muy tristes, tú no estás Mis brazos ya no sienten tu calor Mi boca ya no besa tu pasión Y ya no siento más tu palpitar Ven junto a mi lado, ven y abrázame de amor No atormentes a mi pobre corazón Dime que me quieres, que me amas de verdad A tu lado termina mi soledad Ven junto a mi lado, niña hermosa, vuelve a mí Ya no puedo seguir más sufriendo así No puedo dormir con tus recuerdos sobre mí Que mis lágrimas comienzan a salir Vuelve, cristianos de corazón Se me parte el alma sin favor Te atormentes a mi vida sin razón Ven junto a mi lado por favor No permitas que se acabe mi ilusión Los días son muy tristes, tú no estás Mis brazos ya no sienten tu calor Tu boca ya no besa tu pasión Y ya no siento más tu palpitar Ven junto a mi lado, ven y abrázame de amor No atormentes a mi pobre corazón Dime que me quieres, que me amas de verdad A tu lado termina mi soledad Ven junto a mi lado, niña hermosa, vuelve a mí Ya no puedo seguir más sufriendo así No puedo dormir con tus recuerdos sobre mí Que mis lágrimas comienzan a salir Gracias por ver el video Gracias.